Y el cuerpo de un hombre latino fue hallado por la policía, esto en la ciudad de Irwendell. Y precisamente nuestro compañero José Luis Muñoz se desplazó hasta la escena del hallazgo y tiene toda la información. Adelante José Luis, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. A pesar de la lluvia que ha resiado durante todo el día, la policía de Irwendell sigue buscando evidencia física y en las cámaras de seguridad del área para encontrar las causas de la muerte del hombre hispano que fue hallado en este lugar. La banqueta de la cuadra 5600 de la calle Peck Road en la ciudad de Irwendell era el camino que tomaba el hombre hispano a diario para ir al trabajo, sin saber de que hoy en la madrugada se toparía cara a cara con la muerte. Recibimos una llamada a las 6.11 de la mañana en el 911. Una persona que estaba aquí en la gasolinera encontró a una persona que estaba en el suelo, llamó al 911, oficiales del departamento de policía de Irwendell, llegaron, igual también llegaron bomberos del condado de Los Ángeles y confirmaron que la persona estaba fallecida. Según la policía, el cuerpo del hombre presenta heridas en la cabeza, pero no se sabe si se produjeron cuando la víctima por alguna razón cayó al pavimento o alguien pudo haberlo golpeado salvajemente. Sí, pues triste porque es lamentable que pase eso y más que si tiene familiares y lo están buscando, no saben dónde está, qué pasó y mire cómo terminó y en medio de la nada. Los detectives de la policía de Irwendell están revisando las cámaras de seguridad de esta estación de gas natural de la calle Peck Road para encontrar pistas de este posible asesinato que ocurrió cerca del lugar donde el señor Marcelino Villa sufrió un brutal ataque. Me dieron un plomazo aquí de balina y aquí tengo la balina todavía. ¿Y por qué lo hicieron? Solo delincuencia. Ahorita no sabemos qué fue la causa sobre lo que pasó, estamos investigando. Hasta el momento la morgue de Los Ángeles no ha revelado la identidad de la víctima, solo fue descrito por la policía como un hombre de aproximadamente 35 a 40 años de edad, posiblemente un hispano que falleció aquí en esta escena de circunstancias que aún no han confirmado las autoridades. Eso es todo el reporte que tengo desde Irwendell. José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias José Luis por la información.